... Antes escuchaba a los compañeros hablando de la educación y digo que si empecé a estudiar este tema de las pensiones... ...y digo, bueno, las pensiones normalmente cuando se estudian, se estudian de una forma liberal. Entonces empezamos a debatirmos allí todos. No sé qué, que si hay que aumentar la edad de jubilación, que si hay que hacer un reajuste, que si hay que cortar. O sea, nos creemos el cuento. Las pensiones no son... Nos creemos el cuento en el sentido de que pensamos, creemos la propia retórica, el propio discurso del gobierno o del sistema de pensiones. Y por eso empecé a estudiarlo, vamos a ver. Dije, gente tan mala, ¿quién pone los sistemas de pensiones así a gran escala? La puso Bismarck, ven que nos pone Mussolini. En España el sistema de pensiones era de capitalización. Incluso con la oposición, con el apoyo de los sindicatos. Los sindicatos siempre apoyaron, hasta después de la República, el sistema de capitalización. No se fiaban de los gobernantes. Y en muchos países era así. Y digo, entonces lo pone Mussolini, lo pone Franco. Digo, qué gente más buena. Digo, ¿qué piensan en el bienestar del obrero? Digo yo así, no. Entonces, vamos a ver, algo no cuadraba allí. Empecé a estudiar, ¿no? Si ustedes leen la literatura sobre pensiones, y a mí me gusta mucho leerla, el discurso oficial, el discurso es muy semejante a lo que hablábamos antes de la educación. En el sentido de que es algo bueno, que bueno es el Estado, mira que funciones sociales más buenas hace, etc. Es la cara buena del Estado, es la cara bonita del Estado, es el impuesto perfecto. Es una cosa ideal, porque atiende a los viejos, a los descapacitados, etc., da un montón de pensiones. Y es casi imposible atacarla. De hecho, casi no hay ataques radicales contra las pensiones. El ataque es a ver cómo podemos hacer para hacerlas así que sean sostenibles, vamos a hacer unos fonditos de inversión así que sean bonitos y así que las complementen. Y vamos a buscar sistemas así nocionales, ¿no?, que es la palabrería que se usa ahora. Entonces, empecé a estudiar este tipo de temas, porque a mí me gusta mucho estudiar el Estado, y me gusta mucho estudiar este tipo de cosas, y vi que no había. Incluso los liberales, por eso lo digo, cuando estudian el tema de las pensiones, lo echan en términos de sostenibilidad. Empiezan a ver las pensiones como si fuese algo distinto del aparato del Estado. Y nos creemos en cuanto a que la seguridad social forma parte del Estado, como la justicia, como la sanidad, como la educación, como cualquier otra, las obras públicas o cualquier otro tipo de cosas que hay. Es exactamente igual, forma parte del bloque de estatalidad, exactamente igual que otra cosa. Solo que tuvieron la astucia suficiente de hacer un presupuesto aparte, de crear esas funciones aparte, y crear supuestamente unos impuestos para justificar esa prestación. Crearon la idea del impuesto finalista. Igual que Calvo Sotelo, en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, inventó la idea del presupuesto extraordinario. Como tenía déficit, pues hizo un presupuesto que le daba equilibrado, y hizo uno complementario a posteriori que le daban déficit y ya está. Pues esto lo hago semejante. Inventan una cosa, quieren hacer una serie de políticas redistributivas, porque básicamente el sistema de pensiones es política de redistribución, e inventan la idea de que cuando usted lo paga, lo está pagando para algo. O sea, que hay una relación evidente entre lo que usted paga y lo que usted cobra. Y no es eso. Entonces, normalmente discutimos en términos errados, en términos equivocados. Discutimos en términos de a ver cómo podemos hacerlo sostenible, a ver si, ¡ay, este año entramos en déficit, horror! Va a quebrar el sistema de las pensiones, está todo en peligro, está todo... No, señor, no quiebra, quiebra, lo dijo un izquierdista, lo dijo Robert Reich, quiebra, sí quiebra, sí quiebra el Estado, si no quiebra el Estado, no quiebra, porque simplemente quitan fondos de la educación, quitan fondos de la sanidad, o suben impuestos, o sea, mantienen las pensiones. La idea, el error, es pensar que es algo aparte del resto. ¿Por qué? Y empezamos, ¡ay, hablamos del fondo de pensión! ¡Qué malo es el PP! ¡Qué malo que se comió nuestra hucha! ¡No hay hucha! ¡Nunca hubo hucha! Y eso es lo... por eso me digo que muchas veces cuando leo la prensa, incluso la prensa liberal, se quejan de que comíamos la hucha. Nunca hubo hucha. La hucha, eso ya es, la hucha es el Trust Fund, esto lo inventó Roosevelt, al Madrid y a todos los teóricos del New Deal, crearon el sistema de fondos de reserva, que consistía en que los superávits del sistema de pensiones, que fueron muchos, a ver si me explico. El sistema de pensiones es un impuesto. Es un impuesto que durante mucho tiempo fue un impuesto de enorme recaudación. Ustedes piensen en el sistema de Bismarck, piensen en el sistema de Roosevelt. 10, 12 millones de obreros a pagar y 20 o 30 mil a cobrar. Porque se cuidaron mucho de poner la edad de jubilación a los 70 años, al principio, después la bajaron, a los 70 años. O sea, millones a pagar, decenas de miles a cobrar. ¿Eso qué es? Eso, para burlar eso, crearon la idea de que había un Trust Fund, que había un fondo de reserva, que se guardaba allí eso. El fondo de reserva es ese superávit, parte de él, porque otra parte ya está gastado, se cogía y se le adjudicaba al fondo de reserva o el Trust Fund. El Trust Fund entonces inmediatamente compraba deuda pública, o sea que el dinero volvía a la misma mano que se lo dio. O sea que ese dinero ya está gastado, ya está gastado. Y a cambio le emite una deuda pública. Deuda pública que si quiere cobrarse para vender, hay que venderla en el mercado secundario, pero hay que venderla igual, y solo que en vez de pagar intereses, los intereses, por cierto, también se pagan con más deuda. Eso también hay que decirlo, no meten allí en el cerdito una hucha, allí todos los meses los intereses, los intereses le pagan con más deuda. Es decir, que ya está gastado también. En caso de necesidad, lo que hace es vender deuda pública, que a efectos económicos es como emitir deuda nueva. A efectos contables no, pero a efectos económicos sí, porque esa deuda hay que venderla, hay que pagar los intereses a una figura externa en vez de pagar todos a ti mismo. O sea, nunca hubo nada. Aparte que el caso de que al ser deuda pública, si el Estado quiebra, el fondo quiebra, porque el papel español tampoco valdría nada en ese momento. Es decir, aparte de eso. Entonces creo una retórica con unos cuentos. ¿Por qué? Porque es y fue durante decenas de años un impuesto enormemente lucrativo. Enormemente lucrativo. Bueno, al principio para detrar a la gente, de ahí vienen las comparaciones con el sistema de Ponzi, que no es un sistema de Ponzi. Pensad que es un sistema de Ponzi es entrar en la propia retórica del sistema. Pensad que es un sistema autónomo. No es autónomo, no es Ponzi. Simplemente, si hace falta dinero, se emite deuda, se le pide a Draghi, o como hace Siriza, se le emite bonos o lo que sea, se os descuenta. Pero no es un sistema de Ponzi porque no es un sistema autónomo. Está perfectamente engranado con el Estado. Los beneficios del sistema fueron siempre al Estado y ya están gastados. No hay nada ahorrado. Es un sistema de repacto. No hay nada. O sea, sus pensiones futuros la cobrarán con los ingresos futuros que tenga el gobierno en su momento y cobrarán lo que digan sus nietos, que deben ustedes cobrar. Otra cosa. El sistema de pensiones se vende con retórica de seguro. El famoso juicio de los AMIs demostró que no. Los AMIs, como saben ustedes, es una secta anabaptista que hay en Estados Unidos que no les gusta mucho así el Estado. Tienen una religión muy estricta, muy ludita, muy pre-tecnológica y tienen prohibido asegurarse por religión. Tienen prohibido el seguro. Porque dicen que solo Dios proveerá, etc. Entonces, tienen prohibido el seguro. También como algunas comunidades islámicas. Tienen prohibido el seguro. Entonces, ellos aceptan el impuesto porque al cese lo que es de cese, a Dios lo que es de Dios, etc. Entonces, eso como está en la Biblia, el impuesto sí que lo podían pagar. Pero el seguro no pueden asegurarlo. Y la retórica de toda la seguridad social es una retórica de seguro. Empezando ya con el nombre. Es decir, que si pasa algo, usted está asegurado y tiene una suma. Y fueron a pleito. Los AMIs dijeron, no, 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 no queremos pagar esto que es un seguro. Y fueron a pleito y efectivamente se demostró que no era un seguro, que era un impuesto, todo lo pagaron. Porque tiene una retórica de seguro, pero no tiene nada definido. Es decir, ustedes tienen derecho... Por eso lo comparo con la sanidad, la educación. Ustedes tienen derecho a educación, pero no le dicen ni cuánta, ni cuándo, ni de qué calidad, ni cuántos años le va a durar, ni cuánto le va a costar, ni nada. Lo mismo pasa con las pensiones. Ustedes tienen derecho a una pensión. ¿Cuándo la van a cobrar? No lo saben. ¿Cuánto van a cobrar? Tampoco lo saben. Porque tienen una serie de normas, unos pactos de Toledo, que ya fueron violados, que yo sepa, tres veces, desde que se fundaron. Es decir, que básicamente es un sistema, es un impuesto, y es un impuesto al trabajo. De gran recaudación. Yo creo que, no sé si me corrija después el profesor Rayo, creo que es el que más recauda. No sé si con el impuesto de la renta, yo creo que recauda más el doble. Y debe ser el 10% del PIB español. Más o menos por ahí debe andar. Más incluso, aún peor. Es decir, es un impuesto al trabajo soportado por el trabajador exclusivamente. La gente piensa, no, es que el patrón la paga el patrón. Saben ustedes bien que son austriacos, toda esa parte, simplemente es el patrón o el empleador. Absolutamente de acuerdo. Mira, don Jesús, menos mal que bien. Estoy hablando de sus temas, don Jesús. Pero más duro que usted. En temas de pensiones, sí. No, entonces estaba diciendo que es un sistema que es un impuesto al trabajo, que es soportado directamente por los trabajadores, de lo cual no se ahorra nada. Por eso digo que a veces también los liberales, algún liberal le vi yo diciendo que si quitábamos la parte de las cotizaciones se incrementaría el empleo o algo así. Si no, quitar la parte de la cotización no creo que sea así. Después podemos discutirlo, pero yo no creo que sea así. No creo que sea así. Porque ese impuesto ya está siendo soportado por el trabajador. El empleador no está soportando nada. El empleador sí, el empleador lo recauda. Muchas veces se dice, no es que las aseguradoras y los fondos no sé qué tienen unos costes de gestión enormes. Claro que tienen los costes de gestión enormes las aseguradoras y los fondos de gestión, porque el Estado externaliza los costes en millones de empresas de todos los costes. Es decir, todos los costes de gestión, de recaudación, etcétera, están externalizados entre todas las empresas españolas. Es decir, así claro que tienen costes de gestión baratos. No te fastigue. Obliga a todas las empresas a tener un gestor o empresas de un tema a tener un gestor de las pensiones de los trabajadores, que las cotizan, etcétera. Así claro que no tiene costes de gestión. Ya se los impone a los demás. Entonces, la idea es esta. Que es un impuesto que ya está gastado. Pero no es la retórica que nos venden. Nos venden la idea de esto de que en sí, si ajustamos el modelo de pensiones, que si hacemos esto, que si la natalidad, que si la inmigración, que si cosas y cosas. No, señor, es un impuesto. No va a quebrar nunca. ¿Por qué no? No, quiebra. Quebrará el día bendito... El día de la Magedón el día que quiebre el Estado. Pero, mientras tanto, no va a quebrar. Y digo, ¿y por qué es tan importante esto para el Estado? Repito, que es la cosa de las ponencias. Supongo que estos estarán de acuerdo, más o menos, conmigo. Es decir, montan un artificio contable, le llaman seguridad social. Es igual que si lo ponen con la educación, con la sanidad, lo que sea. Es decir, lo pueden hacer. Es que la sanidad, o la educación, no va a quebrar porque no cubren las tasas de universidad, no cubren los costes. Entonces, va a quebrar. ¿Qué va a quebrar? No, se acaban de todo el dinero y ya está. Pues las pensiones, lo mismo. Es que no llega el dinero de las pensiones, pues se quitarán de otra parte, o pagarán menos, o pagarán lo que les dé la gana, pagarán cuando les dé la gana. Los economistas de pensiones, por ejemplo, en la última reforma entre Zapatero y Rajoy, bajaron las pensiones un 35%. Un 35%. Entrada ya con dos años de retraso, que quiere decir que si ustedes tienen una esperanza de vida de 20 años, ya es una pensión de un 10% menos. Después, entre cosas de sostenibilidad, la introducción más o menos ficticia de las cuentas nacionales, que si después los requisitos en las edades medias de cómputo, etcétera. Es decir, inventan una serie de cosas para decir, queremos gastar esto, vamos a ajustar los parámetros para que de esto y punto. Y simplemente, si queremos gastar más, subimos y ya está. Es que incluso decían que querían jugar con los tipos de interés. Es decir, querían unas, va a subir el 0,25% todos los años, una esperanza de inflación del 2%, a interés compuesto, calculen ustedes a 30 años cuánto sale eso de reducción. Es fácil de hacer. Pero digo, a mí me interesa más a cuestión de, ¿por qué es tan popular esta cosa? Porque es el impuesto perfecto. Es el impuesto perfecto. Es el impuesto perfecto. Poca gente le plantó cara a este impuesto en su momento. Solo algunas aseguradoras en Inglaterra y sobre todo las caridades voluntarias. Las empresas de caridad voluntaria le plantaron cara a la seguridad social en su momento. Pero en Cachin, y de hecho, se implantaron antes en los países, digamos, dictatoriales que en los países más avanzados económicamente. Es el impuesto perfecto. ¿Por qué? Primero, porque no se percibe como un impuesto. La gente piensa que es un ahorro. Porque la retórica que nos vendieron es que es un ahorro, que tenemos allí nuestro cerdito ahorrado una suma de dinero que nos va a dar una cosa. Y que no hay nada ahorrado, como lo estoy diciendo, no hay nada ahorrado, le darán lo que haya en ese momento, si hay en ese momento. Y si no, pues como Argentina cobrarán con papel devaluado, como en Rusia en los 90 cobrarán papel devaluado y no pasará nada, no cobrarán. Es decir, no hay nada que impida que pase eso. Es decir, si el Estado quiebra, porque ellos fueron muy oportunistas en las grandes hiperinflaciones de los años 20. Destruyeron los fondos de inversión, sobre todo en Francia. Y aprovecharon ya rápidamente para decir, ¡eh, cómo no funciona! Tiene que ser el Estado que gestiona ese tipo de cosas. Entonces, aprovecharon eso y es un impuesto que recauda una cantidad enorme de dinero, además es el impuesto perfecto. Pero además es un impuesto redistributivo. Es un impuesto que redistribuye, está pensado para distribuir la renta. Y no solo está pensado para distribuir la renta, algunos teóricos llegaron astutamente a proponerlo como forma el sistema de pensiones de usarlo para llegar al socialismo. La teoría de los socialismos de los fondos de pensiones. Es decir, la idea, por ejemplo, de Blackburn, por ejemplo, y lo apuntó también Peter Drucker en un trabajo célebre, la idea era aprovechemos estos fonditos de empresa para que los obreros compren las empresas y de esta forma se socializa la economía. Y decía Blackburn que crear un fondo de capitalización estatal y que fondos de capitalización estatal a través de su participación fuera comprando todas las empresas y llegáramos al socialismo de una forma blanda e inocua. Es decir, que es una forma de usarlo. Porque las pensiones no solo... Estamos pensando en sistemas de reparto, todos los sistemas del mundo tienen algún tipo de intervención. Es decir, por ejemplo, todo lo que es los sistemas chilenos, sí, que son más liberales que los nuestros, pero tienen coeficientes de inversión obligatorios, probablemente. Tienen que comprar la deuda a papá Estado. Y todos los fondos y cosas por el estilo siempre tienen algún tipo de intervención, porque curiosamente son los que le compran la deuda al gobierno. Puedes prestar el sistema directamente y puedes prestar de forma indirecta. Pero es el impuesto imperfecto porque además nos ata al Estado. Y esto es lo que yo le veo más dañito. Nos ata. Es una cosa horrible. Desde que el niño nace o empieza a trabajar a los 20 años está atado a la cadena y no puede salirse de ella. Es porque el sistema, si fuera tan bueno, el sistema se vendería como pan caliente. No haría falta hacerlo obligatorio. No sería todo el mundo que querría devorar ese magnífico costo. Tuvo mucho éxito al principio porque actualmente funcionaba muy bien. Quiero decir, Ida May Fuller, que fue la primera pensionista americana, pagó 20 dólares en toda su vida de cotización, pero cobró 22 mil dólares a lo largo de su vida. Al principio, como había tanto excedente, se permitía en el lujo de decir, vamos, ves qué bueno es. Y aún estamos viviendo de esas rentas, estamos viviendo de esa idea de que el sistema es muy bueno, que es muy generoso y lo fue, lo fue, los pensionistas hasta relativamente hace poco, comparativamente a lo que habían pagado, cobraban mucho, pero el problema es ahora. El problema es ahora. Pero digo que nos ata en el sentido de que ahora tenemos como, es una bomba de tiempo, es decir, tenemos 10 millones de personas dependientes y qué hacemos con ellas. Yo cuando voy a un debate, algún debate académico, algún debate, por una radio, o una cosa así, y discuto estos temas y ya hablo de estas cosas que me gustan a mí, de capitalismo, y estas cosas así. ¿Y quién pagaría las pensiones? ¿Y quién pagaría las pensiones? ¿Y vas a dejar 10 millones de personas a morir? Siempre lo primero que te suelta es nos ata al Estado y tiene 10 millones o 20 millones de rehenes, es decir, que tienen difícil solución. Entonces nos va atando una cosa a la otra y es enormemente legítimo porque es la cara buena del Estado y genera millones de interesados. Con esos excedentes en su momento se construyeron buena parte de las estructuras administrativas de los Estados. Se construyeron, por ejemplo, se construyeron las primeras burocracias a gran escala. La burocracia normalmente es el esqueleto del Estado. Normalmente la clase política es la que gobierna, pero normalmente para que gobierne necesitan un grupo de personas que lo obedezcan y que hagan casos de policías, jueces y sobre todo burócratas. Pues construyeron esas burocracias y construyeron un montón de personas, digamos, dependientes. Y hay ahora millones de interesados que votan por pervivir en esto. Yo digo, no solo, igual que antes hablamos de la educación, la educación, yo creo que el principal contenido de la educación no es educar, es generar estatistas. Si no, me refería antes, miren el contenido de la educación. Pues la pensión es algo semejante y la educación es algo muy bonito y la pensión es algo muy bonito que atiende a los viejos, pero la visión es tener millones de personas dependientes, obedientes y domesticadas de cuales puedes gobernar y administrarles la vida a voluntad, puedes decidir sus salarios, cómo viven, si pueden viajar, si pueden viajar al extranjero, no. Por ejemplo, porque claro, el profesor Rayo escribió hace poco y de ahí viene mi idea de escribir estas cosas. Escribí hace poco sobre los escritores y decía, claro, la pensión no es suya. Usted cotizó toda su vida pero llega a una edad y usted quiere seguir escribiendo, por ejemplo, y le dice el Estado, no, no puede usted seguir escribiendo y le dice, bueno, ¿y por qué? Porque lo digo yo, porque tu dinero no es tuyo, es mi dinero y te lo pongo yo a las condiciones. Pero quien dice, quien dice los escritores dice muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, cotizaron, pagaron durante 30, 40 años de su vida y tienen derecho a su pensión, ¿por qué no pueden seguir trabajando? Dependiendo del tipo de trabajo que tengan. Si tienen un trabajo intelectual o tienen un trabajo agradecido, tienen un pequeño comercio y pueden decir, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no les dejan? O sea, ¿y por qué no pueden casarse otra vez? ¿Quién es eso para meterse en su vida? No sé si me explico. Es decir, introduce una serie de intervenciones, de controles en la vida que no son normales. Y además decide usted hasta qué años va a trabajar, dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, qué puede usted trabajar, si puede compaginar con otros trabajos, etcétera. Es decir, esta es la idea que yo les quería plantear. Porque la idea es esto, es un impuesto, lo que busca básicamente es controlar todo esto, redistribuir rentas, como saben ustedes de los sistemas de pensiones actuales, priman más a las pensiones bajas y la diferencia se reduce cada vez más entre las pensiones bajas y las pensiones altas, y no hay ningún tipo. Y además, con las ideas que hay ya de destopar, quitarle el tope a la cotización, de tal forma que ustedes cotizarán por lo que ganen, pero cobrarán una pensión máxima congelada, está en el programa de Podemos, no estoy diciendo nada del otro mundo. La idea es esa, la idea es que la pensión no es un sistema de previsión, no tiene ninguna lógica de seguro, no tiene ninguna lógica actuarial, no sigue los principios de un seguro, simplemente es un impuesto y que dice en la letra que si paga ese impuesto que usted cobrará algo el día de futuro, pero repito, no hay nada asegurado, lo único que dice que cobrará un impuesto igual que tendrá educación, no vamos a tener sanidad, lo que le den después es otra cuestión. Entonces digo, la idea de esta conferencia, no es una conferencia, esto es un congreso, yo no vine aquí a dar una conferencia, los congresos se vienen aquí a discutir, la conferencia de Badán Jesús, que es el que sabe, yo vengo aquí a dar una ponencia y a discutir con ustedes, pero la idea es esta, dejemos de ver, las pensiones, es mi idea, como algo que puede quebrar, sostenible, y dejemos de usar su propia retórica y pensemos la retórica de lo que es, es un impuesto al trabajo a gran escala y que después se usa y se usó no para las pensiones, sino para todo tipo de gastos y en el futuro será siendo usado para cualquier tipo de gasto, repito, porque ese dinero que se come a las pensiones va a las cuentas generales del Estado y después se consolidan y hacen unas cuentas consolidadas, una serie de cosas salambicadas, pero está gastado, está comido y se come todos los años lo que hay, no, hay nada ahorrado, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, comenten si quieren. ¿No crees que adoptar esta perspectiva ahora es concederle una victoria al Estado? Es decir, el Estado nos ha estado prometiendo que el sistema se comportaba de una determinada manera cuando no se comportaba, pero había asumido ese compromiso y tú ahora básicamente estás diciendo que nos olvidemos de todo lo que ha prometido el Estado y de que sí, asumamos que era una mentira y que tiene razón, pero eso es desatar al Estado del mástil del que se había atado y eso por tanto le facilita las cosas, porque si tú planteas que el sistema como se ha prometido es contributivo, si ahora rebaja las pensiones está quebrando y podemos denunciar que el Estado administra un fondo que está quebrado, en cambio si dices que es un impuesto, no quebra. Pero es que el sistema de pensiones es una mentira ya desde el principio, no es una cosa que le demos necesidad y contarlo no sé si le... Yo mi lucha no es por que el sistema sea sostenible o no, yo no quiero reformar el sistema, yo quiero explicar cómo funciona, a mí entender, igual que me lían antes, cómo funciona realmente el sistema y después ustedes sacan su conclusión o no, si se fían de él o no, yo no me fío de él, y entrando ya por la cosa tan siempre del fondo de reserva, ya es la primera mentira, pero después toda la retórica del seguro, de las pensiones, no hay ningún seguro, no hay una prestación definida, ustedes prometen una cosa, le cambian las condiciones en medio del contrato, cosa que ustedes, por ejemplo, a ningún banco le toleraría. Si ustedes hacen un depósito en un banco, por ejemplo, le dice, hago un depósito a plazo a dos años, y cuando llega usted a cobrar, le dice, no, ahora no tengo ya por cuestión de sostenibilidad del sistema, espéreme seis meses más, un año ya le daré, ¿qué dirían ustedes? ¿Están ustedes robando? ¿Qué? Sí, también he pedido, pero digo que la visión no es una visión técnica, es que quieren entrar en tecnicismo, porque yo pasé muchos años estudiando técnicamente el tema. Pero esto no es así, no es así, es entrar en la legitimidad, es decir, es igual que pensar que la educación está para educar a los niños, la educación no está para educar a los niños, la educación está para meterle valores estatistas a los niños, que es muy distinto. La geografía, la geografía, las matemáticas, todo. La matemática es la peor. Profesor, buenas tardes, muchísimas gracias por su charla. Usted mencionaba un punto muy importante que no importa si es directa o indirectamente como se lo haga, y usted específicamente dijo el caso de Chile. Me parece muy importante señalarlo porque se dice que es un sistema de libre competencia, o por lo menos lo que se nos enseña en mi facultad de economía que es un sistema de libre competencia en el cual tú vas, depositas y te lo devuelven al tiempo que tú quieras en un plazo fijo. ¿No es un sistema este liberal, si se puede decir? Es más liberal que lo que hay, pero funcionan con licencias, si no me equivoco, tienen unos requisitos de acceso. No sé si me atrevería a decirme si tienen coeficientes de inversión obligatorios o no, desde luego sí que son compradores y es un sistema obligatorio también además, y son compradores de deuda pública máximamente también. Si ya no hacemos que sean obligados a comprar deuda pública, entonces sería un sistema viable, sería un sistema en el cual ya no sería un impuesto. A ver, yo en general, y es que yo tengo uno, además con don Jesús, no soy muy partidario de los fondos de pensiones, prefiero el ahorro puro y duro y bruto en stock. ¿Y por qué? Porque el fondo de pensión es una forma de ahorro digamos orientada, canalizada fiscalmente por el gobierno. Igual que te la da, te la quita. Igual que te da unos beneficios fiscales, ahora Podemos te los quita. Igual que te da esos tipos de cosas. Si estás en un fondo de esos, después cuando vas a cobrar ahorro te dices o lo quitas a trocitos o no te lo dejo, o te pongo un tratamiento fiscal confiscatorio, quiero decir... O lo nacionaliza como en Argentina. O lo nacionaliza como en Argentina. A mí me gustan mucho los modelos de Hong Kong, ahorro puro y duro en oro. ¿Cómo los viejos? Tenía que hacer una aportación sobre esto. Sí. Vamos a ver. El principal problema del sistema de Chile es que se obligó a que el sistema estuviera instrumentado a través de fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones tienen una característica muy importante y es que trasladan el riesgo al partícipe, al supuestamente asegurado. Luego no son seguros. El sistema chileno impidió que aquellos que así lo decidiesen voluntariamente pudieran ir a una compañía de seguros de vida y contrataran una jubilación garantizada. Este es el principal problema. No sé por qué se puso esa restricción y luego cuando se produjo la gran recesión se esfumaron miles de millones de los fondos y ello fue en detrimento del sistema de capitalización individual que en última instancia es muy superior al de reparto. Luego ese es el pecado original del sistema chileno. Y así se lo hice ver a Piñera y compañía en diferentes instancias porque en última instancia no eran sino ingenieros sociales procedentes de Chicago. Lo peor de lo peor. Son Chicago, son Chicago. Ahí ha hablado a la gente de salirse del sistema de pensiones y que una generación la que está cautiva como usted dice pues soporte un coste doble pero lo decida y acabe y acabe destruyéndose el sistema de pensiones pero a partir de dar esa libertad y no de legitimarlo de partida. Eso es más Chicago eso es Felstein es el plan Felstein. El problema es que obliga efectivamente a una generación que no tiene que hacer. Yo básicamente soy partidario de la desamortización. Y así de crudo lo digo porque el sistema de plan Felstein sí que uno pague doble pero al final más o menos sería algo parecido a transformar el sistema actual en una especie de sistema chileno también orientado y guiado. Yo defiendo desamortizaciones es decir como hizo también en parte Pinochet en parte de lo que hizo en ese aspecto fue vender activos y con esos activos dotar los fondos de jubilación después. Yo también sería partidario de vender ya lo dije muchas veces cuando decía yo era un loc cuando lo hace chistiza está bien de vender playas y de cosas así. No, no, el Estado español tiene muchos activos muchísimos activos y muchos de gran valor se pueden desamortizar y con esas desamortizaciones no me supongo que habrá que hacer de una forma ordenada tampoco estoy diciendo que sea así se puede dar técnicos ahí para el tipo de cosas pero tendría que ser una cosa así de ir amortizando año a año las pensiones no todos de golpe pero sí ir amortizando las pensiones dotando un fondo a los cuatro e intentar salirse del sistema así y que puede ser el ahorro en stock puede ser el ahorro en pensión puede ser el ahorro puro y duro y bruto y cuidado los sistemas de ahorro históricos no solo es lo que hace sino lo que no hace es decir históricamente los sistemas de previsión eran familias eran parroquias eran iglesias eran todo tipo de instituciones privadas y caritativas que prestaban ese tipo de funciones incluso había formas de contrato de tal forma que yo por ejemplo un señor como yo que soy soltero etcétera si voy yo a voy viejo hablo con una persona joven le cedo mis tierras le cedo mis propiedades a cambio de que me cuide de mayor y se queda con las tierras ese tipo de contactos está muy establecido ya desde la edad media es decir que son contactos para atender a los más a los más ancianos es decir esa es la idea de la previsión es decir de buscar fórmulas de este tipo lo que haces y lo que no haces yo creo que el buen asesor fiscal no solo por ejemplo no solo tiene que decir tenga fondos sino no meta usted en leos no tenga usted deudas no se meta usted en cosas no se me explico es hacerle también meter conductas sanas porque antes la gente tenía hijos entre otras razones por una cuestión de garantía de la vejez y cosas por el estilo las familias están pensadas para eso y de hecho para eso se inventó la familia entre otras cosas si no para que estábamos así sobre la desamortización y el contracting out la verdad es que cuando se ha dado la opción para que la gente libremente decidiera si estaba dispuesta a hacer ese sacrificio adicional ha optado masivamente por salirse del sistema e irse al sistema de capitalización individual y el precedente anterior e incluso más exitoso que el de Chile fue en el Reino Unido el Reino Unido privatizó el sistema como consecuencia de un acuerdo por consenso entre el partido conservador y el partido laborista dando la opción para que el que quisiera se saliera del sistema primero a nivel de decisión de empresa y luego a nivel individual 95% de los trabajadores salieron despavoridos corriendo a pesar de que tuvieron que seguir pagando cotizaciones reducidas para mantener a la generación que estaba todavía dependiente del sistema previo del banco los autónomos si que pueden descolgarse me parece y luego hay otro segundo tema la desamortización es que hay una cosa muy importante uno de los subproductos más importantes de hacer la reforma que necesita el sistema bancario pasando un coeficiente de caja del 100% es que queda liberado es que queda en evidencia el agregado de activos que secularmente ha ido expropiando la banca a la ciudadanía activos que yo propongo como saben ustedes desde el año 98 en el último capítulo de mi libro que se conviertan en fondos que se titulicen y que se produzca un swap un cambio un intercambio con los títulos correspondientes a la deuda pública viva sin embargo creo que es más urgente sustituirlo por el valor actuarial de las obligaciones implícitas del sistema de reparto de la sociedad social aunque solo sea por esto creo que incluso hasta Paco Capella ya se empieza a poner cachondo con el 100% profesor Bastos ha hablado ante usted en su análisis que es muy interesante de plantearlo como impuesto transferencia pero realmente en el sistema actual si se crean pasivos contra la contribución otra cosa es que lo que se pague es lo que quede pero vamos a ver ¿qué pasivo tiene usted? por ejemplo no, no, no digo yo digo cuando se contribuye al sistema de pensiones se crea un derecho de cobro contra lo que quede un derecho de cobro pero que sí, un derecho de cobro no le dicen ni cuánto ni cuándo ni dónde ni cómo contra lo que quede contra lo que el Estado decida que te va a dar no, no, no es contra lo que quede en la caja cuando te toque cobrar no, en lo que se ingresa ese año la parte que te toca que te dice el Estado que te toca pero tienes un derecho de cobro espere pero también tiene derecho usted en esa caja a educación también tiene derecho usted a obras públicas también tiene derecho usted en esa caja a un montón de cosas que están en la Constitución que dice que son derechos inalienables tiene derecho que le presten justicia sí que está lo que pasa es que usted piensa que tiene una cantidad ahí guardada no está definida esa cantidad pero profesor tiene derecho quien ha contribuido no quien no ha contribuido eso es falso por un motivo porque en España con ese superávit se dieron un montón de pensiones no contributivas y más son las que suben siempre en las pensiones si no puede usted que no cotice llega viejo ya verá ay pobre rayo que lleva una vida una vida de de crápula pobrecito hay que dar una paguita no vamos a dejarlo hay que muera de hambre en medio de las cosas al final acabaría cobrando y le daríamos una paga no contributiva pues que el otro tampoco no hereda nada usted y si se muere a los 64 años yo vengo yo vengo de Venezuela y fíjense que tan cierto es esto que en Venezuela hay pensionados que llevan poco más de 4 meses sin recibir el pago de la pensión así de simple en lo práctico en lo aterrizado y es tan real como eso sobre lo que quede sobre lo que le dé la gana del estado de pagar o no o sobre lo que realmente se inventen pues porque al final te pagan con fía le pagan con papel exacto no pues que ahí está la cosa es decir la gente piensa no es que más seguro el sistema del estado el estado si quiebra quebró y no paga nada Miguel Ancho me ha parecido muy interesante de acuerdo en casi todo pero incido en las cosas que te está diciendo Rayo la idea de que sea un impuesto finalista es muy buena precisamente porque vences al menos marginalmente el problema del cálculo y dices ¿qué unidades tiene el estado y cuáles están yendo mal y cuáles están yendo peor? ninguna va a ir bien pero al menos las tienes separadas y puedes hacer una contabilidad separada de señores pensionistas miren lo poco que van a cobrar ustedes en el futuro porque tal y como está organizado en el sistema solo van a cobrar ustedes de lo que recauden de los impuestos de los trabajadores es verdad que el estado ahora está trampeando y decir vamos a remezclarlo todo y sacaremos recursos de otro lado pero no les demos argumentos para decir nos da igual háganlo porque ya sabíamos desde el principio que era una trampa la hucha de las pensiones perdón pero claro que existe y no es lo mismo que esté llena que esté vacía porque tú estás diciendo es algo que el estado se debe a sí mismo luego es un absurdo al revés precisamente porque como el estado se lo debe a sí mismo no se lo debe es decir es algo un pasivo menos del estado en el momento en que esa hucha esté vacía ya verás como la carga financiera total del estado es mucho menos asumible es decir en la medida que exista esa hucha estaremos mejor y una pena una cosa más si puedes desarrollar más porque me parece muy interesante el tema de los socialismos del fondo de pensiones no sé cómo estaría cómo propondrían que se gestionara si proponen que el socialismo de fondos de pensiones es que el estado gestione esos fondos de pensiones de los trabajadores es muy mala idea pero si lo que pretenden es que los trabajadores se hagan copartícipes o accionistas de sus empresas o de otras empresas que su propio sindicato decida digo ah eso es una manera de disciplinar a los trabajadores de decir chicos nada de huelgas nada de sabotajes que nos estamos cargando nuestras propias empresas luego no es una idea tan tonta y se puede ir explorando tonta no es para nada el fondo de pensiones es vamos a ver si tuviera un fondo de pensiones fuera un fondo soberano tipo el noruego o una cosa por el estilo no tendría nada que objetar simplemente compran activos de otros sitios otro tipo de cosas esto es equivalente a lo que hacen a muchos obreros que invierten en su propia empresa puede estar muy bien es muy loable pero si quieren la empresa quieren sin trabajo y sin ahorros es decir entonces es algo semejante y lo que estoy diciendo es que está gastado en sentido porque si lo gastaran al principio el fondo de reserva español compraba activos por ejemplo tenía deuda holandesa tenía deuda francesa tenía deuda una serie de cosas y solo podía comprar activos de triple A como saben ustedes a medida que iba cayendo el bono la calificación de rating si miraban la letra pequeña de los reglamentos ve que iban cambiando el reglamento ahora el fondo puede comprar BBB BBB menos BBCC va cambiando la compra para no tener que desacesa de esa deuda o sea que si es deuda española esa deuda ya está gastada esa deuda tendrían que venderla en el mercado secundario y no en el mercado primario pero en el mercado secundario sí y en vez de pagar intereses a sí mismos con más deuda pública tendrían que pagar intereses por ejemplo a la señora Capella o a mí si tuviera tipo entonces ya le cambia la cosa de ser una cosa que supuestamente no está allí que ya está gastadora así que es un gasto mayor y que iban a emitir deuda pública normal y corriente a todos los aspectos el fondo de el fondo de el asociarismo de fondos de pensiones hubo varias cosas por ejemplo Peter Drucker que en un libro muy desconocido en los años 70 escribió temiendo eso temiendo que a través de los fondos de propiedad colectiva de los obreros de los sindicatos se acabaran controlando las empresas pero un socialista que se llama Robin Blackburn que se llama así Blackburn sacó un libro bastante gordo sobre el sistema de pensiones y proponía eso como medida indolora para el asociarismo por supuesto esos fondos serían obligatorios que cada empresa parte de lo que paga en pensiones tendría que ser usado para comprar pensiones y bajo control sindical entonces al final acabarían los sindicatos poseyendo realmente las empresas donde trabajaban o los trabajadores poseyendo sus propias empresas se puede hacer de varias formas se puede hacer con un fondo también soberano estamos de acuerdo en que eso el dinero está gastado que no está invertido en nada real pero los mercados financieros reconocen que la deuda pública es un activo financiero si dices que porque está invertido el fondo de reserva en deuda pública es como nada es como la gente que tiene sus pensiones privadas pero privadas invertidas en deuda pública también les estarías diciendo desengañense que ustedes no tienen nada es un activo contra otra parte pero es una cosa que es contra ti mismo ahora no estás pagando nada por eso es decir si tú emites deuda ahora tienes que pagar por eso que no estabas pagando nada es como si tú no tienes una deuda contigo mismo tú imaginas que a tu ordenador o tu oso de peluche le abres una cuenta y haces un intercambio tú con él al final o entre los dos bolsillos del pantalón haces una compensación uno con el otro hasta ahí sí pero si están en el mismo vamos el problema es cuando me lo prestas a mí entonces ya es un activo financiero ya empiezas a tener que pagarme intereses ya no es lo mismo que te lo debas a ti mismo que no te lo debas que yo sepa el jefe el responsable del fondo de pensiones lo nombra el gobierno la dotación del fondo de gobierno el reglamento lo hace el gobierno es una parte más del gobierno exactamente igual que cualquier otra no es fuera es una deuda como ti mismo es como cuando yo digo voy a ahorrar esta noche y tal tengo una deuda conmigo mismo no no hay deuda conmigo mismo hay deuda cara a otra parte Miguel Ancho excelente presentación nos lo hemos pasado muy bien yo lo que pasa es que creo que hay aquí una trampa y quiero tu valoración sobre ella o sea cuando tú ves esto desde ahora desde el presente y eres capaz de llegar a esas conclusiones con los cuentas y calificas el sistema de seguridad ciudad con otro tipo de impuesto y tal y cual es muy fácil hacerlo desde este momento pero mi pregunta es y los fundadores de estos sistemas de verdad serán capaces de pensar cuando lo fundaron que a 100 años vista esto sería realmente como un impuesto y el Estado se podría beneficiar enormemente no es que ellos lo pensaron como un impuesto lo pensaron en el sentido de que vieron 10 millones de obreros a pagar 50 mil a cobrar y masa de dinero para mí no se me explico y además sin quejas porque no hubo quejas casi no hubo quejas porque se vendió muy bien se vendió efectivamente se vendió como como un impuesto final no ningún impuesto vendía como ahorro ahorras para tu hucha para tu vejete además toda la retórica de huchas de fondos y cosas por el estilo entonces como si tuvieras tú guardado un dinerito allí para ti en el futuro entonces no se veía como una cosa mala se veía como tú estabas ahorrado para ti mismo y además los primeros en cobrar cobraron verdaderas fortunas actualmente cobraron fortunas con respecto a lo que habían pagado gente que cotizó un año cotizó seis meses llevó pensiones de por vida y eso generó una gran aceptación entre la gente pero lo que era básicamente era un impuesto muy alto soportado por el trabajo sí que la gente protestara por él porque los otros impuestos la renta generó cierta resistencia pero este no generó casi resistencia solo repito por parte de aseguradoras y algún otro tipo de colectivos la cuestión es desde el punto de vista de los fundadores si de verdad pensaban chate es mi fuerte ¡hombre! ¡cállate! ¡pensaba! o era no, de verdad creemos que esto puede funcionar porque siempre hablan mucho más trabajo a ver es como repito es como pensar que la educación no digo que no haya gente de buena fe ni que no se puede que no entre la cabeza de la gente pero pensar que el sistema educativo se creó para educar a los niños es lo mismo que esto pero si ustedes leen las memorias de Jules Ferri de los creadores de los sistemas de educación nacional ven que no estaban pensados pues estaban pensados para crear italianos para crear francés para crear sudditos que dieron la vida por la patria que fueran a las guerras y que pagaran impuestos en protestar y esto es algo semejante es un impuesto no sé hasta qué punto de maquillaje pero lo que vieron ellos de repente fue enormes enormes ingresos ustedes saben que la imaginación fiscal es enorme hay un libro muy bonito que está traducido en un misis hispano sobre lucha escape y fraude me parece que Charles Adams Charles Adams es un señor muy interesante que hace la historia mira si son imaginativos son los reyes duques como estaba todo el día pensando impuestos gabelas tasas tainas y todo tipo de cosas para idear impuestos para recaudar lo más posible y esto yo creo que por ahí va por ahí va no sé si es bueno deslegitimarlo o no eso es otra cuestión pero por lo menos yo creo que se debe creo que se debería analizar así sí señor Bastos una preguntita nada más mire vamos a ver a mí me han vendido desde hace muchos años que nuestro sistema era un sistema de capitalización y que lo que hemos estado contribuyendo durante años y décadas al final lo recibiríamos esto traducido en números significaría que con una pensión media de mil euros y 14 pagas al mes y 20 años de vida que es la esperanza media de los ciudadanos en este país a cada ciudadano aproximadamente se le deberían 280.000 euros esto traducido por los 10 millones de pensionistas que vamos a ser más dentro de 15 dentro de 5 o 6 años en el peor de los casos estamos hablando de 2,8 billones o sea el 280% del PIB yo creo que el Estado me ha estafado este dinero se lo tengo que reclamar es un pasivo oculto que tiene en un cajón y no se ha querido dar explicaciones de él entonces yo me pregunto ¿se le podría denunciar al Estado por este fraude? y pues muchos otros el problema el problema no es ese el problema es que cuando usted denuncia al Estado el Estado es juez y parte y el Estado puede cambiar la ley diciendo que es el mal delito y ya está ese es el problema es el problema originario del contrato social que nunca hay un contrato social porque un contrato son dos partes que pactan algo y una tercera que resuelve cuando usted pacta algo con el Estado no hay una tercera parte que resuelve que sea un impuesto el profesor Bastos está claro hasta la OCDE cuando hace sus informes la retribución la imposición sobre trabajo une IRPF junto con la seguridad social lo tienen clarísimo o sea es obvio y la cuota empresarial también todo junto porque todo es un impuesto se tiene claro pero no se nos vende así yo siempre oí que el patrón pagaba una parte es una cosa de solidaridad entre las generaciones nos vendían una cosa así nos decían no señores paga un impuesto y así ya está pues entendemos pero lo que critico es la retórica el hecho ya parte de eso porque no nos quieren engañar que hay fondos que hay cosas así por el estilo bueno yo una observación y un apunte la observación al fondo de reserva de la seguridad social que no es tal y que para que la gente lo sepa es como si una empresa compra acciones propias de su propia empresa o compañía quebrada entonces el fondo de reserva de la seguridad social solo tiene sentido por las compras masivas del Banco Central Europeo ya no existiría ese fondo si no lo hubieran decidido desde enero hacer esas compras ¿vale? por tanto es una ficción y sobre la mencionada desamortización de bienes y servicios públicos yo me he tomado la molestia de hacer un cálculo económico con cifras reales de patrimonio inmobiliario y de cifras con cifras presupuestarias de la Comunidad de Madrid del sistema educativo total de la Comunidad de Madrid y hay patrimonio sobrado hay patrimonio sobrado o sea solamente desamortizando las siete universidades y todos los colegios de la Comunidad de Madrid recaudaríamos una cantidad por así decirlo un 50% superior a la indemnización que le podría corresponder a toda la masa salarial de profesores de la Comunidad de Madrid es decir que el Estado todavía tendría aproximadamente unos 25.000 millones de euros en su bolsillo para hacer cualquier enjuague de estos o sea se le da una indemnización a los funcionarios y no quedaría ni un solo profesor público ni un solo político metiendo las patas en la educación ¿vale? entonces hay patrimonio sobrante ganamos doblemente entonces claro sí no, es la idea sí gracias